Bueno chicos como están el día de hoy acá en Shagganland chicos vamos a ver un nuevo episodio de Jazzgauss 3 chicos ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y compartan el canal y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones pareciera que esta es la última misión de Jazzgauss 3 o sea en base a lo que dice el objetivo de la misión aunque ahí tengo otra al costado así es un poco raro pero el jefe está el ejercito está herido y agotado de medicina es libre pero Dima ha muerto Rosa anuncia libertad del pueblo de medicina al mundo entero mientras Rico recuerda a sus amigos entonces suena como a final en mi opinión lo veremos ahora veremos si es el final o no es el final no lo sé lo voy a dejar ahí no sé si es el final o no la verdad tal vez podría ser o no según lo que dice en el acto 3 esta es la última misión sus muertes no serán en vano si Rabelo adora las llamas pues de las cenizas se alzara Medici como el Fénix el mundo libre está con vosotros saboread vuestra victoria Medicianos hoy día la guerra por toda Medici hay que encontrarlo y acabar con él oye por qué no lo celebras ha muerto mucha gente buena el helicóptero militar salió de la torre del mando central justo antes de derrumbarse y dónde está mi fuente dice que entró en el volcán y nadie lo ha visto salir después no permitiremos que estamos contigo vamos a poner el grico por ti nos vemos en el volcán y cuidado el abelo no caerá fácil espero no eh tener que volar una hora hacia otro sitio la verdad en serio miren quién anda por acá jaja es Evie 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 la que muerde la que muerde la que muerde la que muerde es Evie la que muerde es Evie la que muerde eh ok perfecto entonces tenemos un avión eso es genial aunque sea no estoy solo por decirlo así volar es es una mierda es una mierda en serio no pues es hora de empezar hermano vale que has pensado hacer tú jaja se me había ocurrido montar un negocio ya sabes hacer de mis garajes concesionarios convertirme en vendedor miren la velocidad ¿en serio? la velocidad en que tira semisilio ¿Quieres ser mi socio? Frigo y compañía distribuidor de coches de lujo jaja las ofertas revolucionarias uuuh ahhh precios de autentica locura chicos tenéis que estar de broma ahhh si 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 claro no le hagas caso rico tenemos que hacerlo pero esto ya estamos cerca ya veremos gracias a dios esta vez nos dieron esta vida y ya no quiero volar más la verdad como cuando éramos niños podremos dedicarle tiempo terminar el coche ya veremos Mario cuando caiga el dirrabelo lo primero que pienso hacer es tomar una copa ya entramos en el sector y vamos a ver que es lo que sucede en esta fucking misión un blindaje de Bavarium no me detendrá es lo que hay hermano dale caña entra ahí rico ya aparecerá no sé eh dale caña no sé eh dale caña o sea el avión gigante pulento bacán estamos contigo rico desciéndalo estamos contigo o sea yo voy y hago todo solo esto es lava si no me equivoco así que vamos a ver que es lo que pasa es la misión final así que debería de ser bastante complicada ok ahí está el helicóptero un helicóptero cualquiera tiene para disparar muchos misiles o sea estamos hablando de que 8 por lado eso es bastante no es tan no sé no es tan normalillo el helicóptero pero tampoco quiero exagerar porque después sucede que es una mierda y lo mato entonces ok au entonces eh me va a costar la verdad ha bajado el escudo rico hijo de perra me puedo ocultar de él y no hay problema sucio el prometido el helicóptero resiste me oculto acá o sea esto va a ser va a ser muy fácil a ver a ver como esquivas esto uh ahora rico no me tengo que alejar porque claramente o sea no alejarme pero si esconderme bien sal sal muere como un hombre rofíe bueno caí al costado mío me explotó pero no es tan difícil tampoco no se ve tan difícil en serio es como que el único problema que tiene es el escudo es el escudo de bavario es lo único es lo único el resto son tonteras nada más le pegué una vez porque o sea le pegué solamente una vez y cuando le pegué esa vez si le hice bastante daño esta vez se corrió fíjense que se corrió voy a ocultarme nuevamente ya lo tengo en la mitad que se le salga el escudo me queda poquito ya no es tanto pero tengo que hacerlo justo en el momento adecuado ahora si se está corriendo o sea lo que hace ahora es algo más inteligente de lo que hizo antes uff lo tengo ya muerto murió? si murió ni idea como la verdad le pegué bastante fuerte pero no pensé que iba a morir la verdad que si ese es el final muy decepcionante no puedes destruirme rico rodríguez soy sebastiano virravelo incombustible inmortal dios maldito recarcido si acabas con mi reinado la nación se sumergirá en el caos medici se hundirá sin mi mandarlo ya de una vez porque bien verás de saber algo fue tu don sheldon quien urdió la trama para alzarme con el poder la misma que te convirtió en huérfano he fallado a mi nación me he fallado a mi mismo permití a esos perros imperialistas para controlar medici mucho tiempo y esto es lo que he chao si me preguntan por que lo hice es porque se lo merece la verdad que demasiado bla bla eso es todo no me jodas tío por favor y se acabó el juego chicos así que nada eso va a ser ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y compartan el canal y aprieten la campana arriba los veo en un próximo juego cuídense y